5.50 hora del centro, estamos de regreso y bueno yo espero que Ana Rosa por ahí nos esté escuchando y si no está al pendiente del radio que mañana en la repetición lo escuche para que tenga la receta de este panecito de limón que tantas ganas tenía ella de hacerlo. Para este pan de limón que lo podemos hacer en un panqué, en un molde alargado o en una rosca, no les recomiendo hacerlo en un molde cuadrado o rectangular o redondo porque es tan blandito, tan suavecito que se puede hundir del centro, de preferencia en un molde de panqué o de rosca y si lo quieren hacer en moldecitos individuales como si fuera cupcake o muffin lo pueden hacer de igual manera pero el tiempo de acción va a ser mucho menos. Vamos a empezar. Para nuestro pan de limón necesitamos 3 cuartos de taza de mantequilla a temperatura ambiente, 3 cuartos de taza de mantequilla a temperatura ambiente que son aproximadamente 200 gramos, 1 taza y cuarto de azúcar, taza y cuarto de azúcar granulada, azúcar estándar, azúcar normalita, taza y 3 cuartos de harina cernida, taza y 3 cuartos de harina cernida, una cucharada raza de polvo para hornear. Al decir cucharada raza, así tengamos cuchara medidora, lo que hacemos es que tomamos la cuchara, la introducimos en nuestro paquetito, sobrecito, botecito del polvo para hornear y con un cuchillito o una palita le pasamos por todo el contorno para que quede ras, al ras, para que no tenga montículos y no tenga yo más del gramaje que necesito para hacer este panecito, porque si no me va a quedar con un sabor a bicarbonato, perdón, a polvo para hornear, que cuando uno hace, come el pastel y sientes en la garganta todo el sabor a bicarbonato o en este caso a polvo para hornear y no queremos eso. Entonces una cucharada raza de polvo para hornear y no lo aprieten, así, racita. Un octavo de cucharadita de sal, sal molida, sal fina, por supuesto, media taza de agua, tal cual como lo están escuchando, media taza de agua a temperatura ambiente, media taza de leche evaporada. Aquí sí tiene que ser leche evaporada de la de lata, porque si le ponemos leche de vaca, el sabor y la consistencia no es lo mismo. Esta leche evaporada de la florecita roja que ustedes ven en la lata es un sabor más acremadito, más cremosito, más dulzón, entonces nos da un sabor muy, muy bueno. Cuatro piezas de huevo, una cucharada de ralladura de limón, el limón bien lavado, bien seco y solamente vamos a sacar la parte verde o en caso de que me estén escuchando en Colima y tengan limón real, solamente la parte amarilla, nunca la parte blanca porque amarga. Tres cucharadas de jugo de limón, partimos, ya que saquemos la ralladura, partimos el limón, exprimimos tres cucharadas, las ponemos en un, en una flanerita y las tenemos listas. Y vamos a precalentar nuestro horno a 175 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, que es lo mismo que 180, o sea, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo precisamente porque son 5 grados de diferencia, pero hay muchos hornos que no tienen tan bien calibrado, entonces más o menos si lo pones a 180 no hay ningún problema. Repito, ingredientes. Tres cuartos tazas de mantequilla a temperatura ambiente, una taza y un cuarto de azúcar, taza y tres cuartos de harina cernida, una cucharada rasa de polvo de hornear, un octavo de cucharadita de sal molida, media taza de agua, media taza de leche evaporada, cuatro piezas de huevo, una cucharada de ralladura de limón, tres cucharadas de jugo de limón, horno precalentado a 175, 180 grados centígrados, molde engrasado, enharinado con papel encerado, papel estrella, papel parchment, como le llames tú, engrasado y enharinado también. Vamos a batir la mantequilla hasta cremarla. Añadimos el azúcar y seguimos batiendo hasta que no se oigan los grumos del azúcar. Te va a pasar de cuatro a seis minutos para que pase esta situación. Luego en un bowl vamos a cernir todos los polvos, sal, polvo de hornear y harina bien cernidos de arriba hacia abajo. En otro bowl vamos a incorporar huevos, leche y agua y revolvemos para tener una sola mezcla. A la mantequilla con azúcar le vamos a ir alternando los polvos con los líquidos y cuando tengamos perfectamente integrado mantequilla, azúcar, los líquidos que ya tienen huevo, leche y qué más, me faltó y agua y los polvos que es harina polvo de hornear y sal, lo que hacemos es incorporar la ralladura de limón y el jugo de limón. Nos va a quedar una mezcla suavecita, aguadita, no se asusten, tampoco tiene que quedar como agua, pero si es una mezcla flojita. Por eso les digo que el pan es súper suavecito. Si ustedes lo quieren, es de esos panecitos que se te desbaratan en la boca, súper suavecitos, muy ricos. Entonces lo vaciamos a nuestro molde, lo metemos al horno y no vamos a abrir el horno para nada, nada tienen que hacer. Así es que si ustedes quieren meter moldes de diferentes tamaños, error. Si van a meter mantecadas, puras mantecadas. Si van a meter un pastel, que sea solamente un pastel. No pueden meter, oye, voy a meter unas papas y voy a aprovechar el horno. En este pastel que es delicado y que es muy suave, solamente el pastel. Y entonces cuando haya pasado, si es un pastel, un panqué, una hora y que veamos que ya subió, que está bien doradito. Vamos con mucho cuidado a abrir despacio el horno. Metemos un palillo de brochete y vamos a introducirlo en medio. Lo sacamos. Si ya sale seco o apenititas húmedo, apagamos el horno, lo retiramos, lo dejamos reposar 10 minutitos y lo vamos a desmoldar. Para nosotros adornarlo, podemos dejarlo. Sale tan bonito que lo podemos dejar así tal cual o lo podemos poner con un glaseado de una taza de azúcar glas con jugo de limón y le vamos poniendo el jugo de limón que nos quedó. Si es que es un limón grande y si no abrimos otro limón y vamos poniéndole juguito de limón hasta que nos quede un atolito espeso y bañamos nuestro panquecito o nuestra rosca para que la azuquita vaya bañando todo nuestro panecito y le podemos poner incluso si queremos también aprovechar todo el limón, la ralladura y entonces en este caso primero rallamos el limón, luego lo partimos, sacamos el jugo y hacemos el glaseado. O si no, pueden ustedes también utilizar el royal icing que son hacer un merengue francés, claras a punto de turrón con azúcar glas cernida, le ponemos jugo de limón, le pueden poner también ralladura para que sepa más al limón y lo vamos a decorar con una cuchara, primero con una palita y luego con una cuchara para que queden picos y te va a quedar lindísimo y si tienes por ahí dulcecitos de limón, gomita sabor limón o lo que sea, se las pones y te va a quedar lindísimo y entonces tienes un panqué o un panecito de limón con sabor limón, suave, delicioso y te aguanta perfectamente 3-4 días a temperatura ambiente o bien pues yo creo que no te va a durar ni 3-4 días, pero en el caso que hagas el merengue francés, acuérdate que es huevo, que no estamos cocinando las claras y esto sí hay que comérselo mucho más rápido porque bromatológicamente no es apto para el consumo humano la clara de huevo, dejándola más tiempo, entonces esto sí te lo tendrías que comer mucho más con mayor prontitud. Quería compartirles esta receta, yo espero que Alma Rosa nos esté escuchando y si no, bueno, espero que alguien le diga, sí te dio la receta y fue en tu honor, para que ella sepa que con muchísimo gusto. Yo les invito para que mañana también se queden con nosotros y nos escuchen en otro programa más de En Casa con Leti, siempre preparando temas especiales para ustedes, no solamente de cocina, en una casa vivimos muchos seres humanos, papá, mamá, hijos, abuelos, a veces tíos, invitados especiales que están ahí, mascotas incluso y tenemos a las personas del servicio si tenemos la fortuna de contar con alguien y son seres humanos que necesitan atención, que necesitan un apapacho, así es que de todos, de todos nos ocupamos nosotros, no solamente de llenar el estomaguito, sino también de llenar el corazón. Yo les agradezco que se hayan quedado con nosotros, ojalá que sigan escuchando a José Luis y Gaby en su programa Desde tu Mirada, síganse quedando con la señal de Radio Mujer. Muchísimas gracias, soy Leticia Orozco de Huerta, le agradezco a mi equipo, a Arturo, a Don Ají, a Chuy, a Claudia, a Moni, a Nancy, a todos mis compañeros en Cable Radio Network, que hayan estado también muy al pendiente, si mañana nos están escuchando por la mañana, muy buenos días, que nunca los saludo, pero muy buenos días, que tengan una linda mañana y esperamos que no pegue tan fuerte el huracán Raymond en las costas de Michoacán y de Guerrero, esperemos, esperemos de verdad todos unidos en oración para que nuestros hermanos, que ya están afectados de por sí, no la sufran tanto y que bueno, pues que esta temporada lo que reste de los huracanes sea leve para la República Mexicana en general, no solamente ellos, hay muchísima gente que todavía está sufriendo. Y bueno, como siempre les digo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, los quiero mucho, bye.